En Girón, el punto de vacunación a partir del 13 de septiembre para adolescentes entre los 12 y 15 años se fijó en la unidad educativa Alejandro Andrade Cordero. Los dos primeros días fue poca la asistencia de jóvenes. Sin embargo, el miércoles hubo inconvenientes debido a que desde varios planteles se les convocó. Nos citaron a las 8 de la mañana para que los niños del octavo sean vacunados, pero vaya sorpresa que aquí al llegar encontramos gente de otras instituciones. Pude conversar con un delegado del Ministerio de Salud Pública, tiene solo 120 dosis, pero sin embargo empezaron 10 minutos antes de las 9 de la mañana. Creo que es una falta de respeto. Sí, hay personas de San Fernando, Caledonia y ya no hay vacunas. Nos citan, imagínense, nos citan y nuestros hijos se quedan sin recibir la vacuna y no sabemos hasta cuándo, si será el lunes o será otro día. De su parte, el rector del plantel deslindó responsabilidades. Nosotros hemos colaborado con la logística pertinente, estamos aquí para seguir colaborando, pero tienen la palabra nuestras autoridades. El director distrital de salud mencionó que las jornadas de vacunación de los adultos se llevaron sin complicaciones, pero en este caso, estos inconvenientes surgen por una descoordinación. Realmente pido mil disculpas por la organización que Educación no lo ha realizado, donde no hubo una buena convocatoria o les informaron mal. ¿Quién dio la mala información? Es del distrito de Educación, eso quiero que esté bien claro. Nosotros al momento, a nivel nacional, estamos vacunando a todos los adolescentes de 12 hasta los 15 años y los que están rezagados que por algún motivo no se vacunaron desde los 16 a 17. Manifestó que tan solo llegaron 200 dosis, cuya aplicación se asignó por tickets. Los que todavía no recibieron su ticket, les vamos a pedir que más bien se retiren y la próxima semana estaremos también vacunando. Vamos a vacunar al 100% de adolescentes de 12 a 15 años. Si nos aglomeramos y queremos en un solo día vacunarnos todos, no tenemos todavía la vacuna disponible. Les vamos a poner Pfizer y para la próxima semana ya nos llegan más dosis y paulatinamente vamos a ir llegando. Son alrededor de 3.200 estudiantes que tenemos que poner en estos días. Solo pidió paciencia y anunció que... Anticipó además que desde octubre la vacunación se ampliará a niños desde los 6 años. Entonces eso es una buena noticia para que nuestros niños puedan nuevamente ir a clases. Ustedes ven que también gracias a la vacuna hemos vacunado acá en el Cantón Girón a un 94% de 16 en adelante. Es un excelente número. Ustedes han visto que en el hospital ya no tenemos más enfermos hospitalizados. Por lo tanto la vacunación se cumplió solamente hasta este miércoles en el Alejandro Andrade Cordero. La próxima semana ya vendrán las más vacunas para los jóvenes, pero vendrán ya en forma ordenada con una coordinación, educación y salud. Vamos a vacunar en el territorio, en la Asunción y San Gerardo, que son las dos parroquias, y también en algunas escuelas. Gracias. Gracias. Gracias.